¿Sabías que? A partir del siglo XVIII el libro impreso sufre algunos cambios como por ejemplo desaparecen las portadas calcográficas que eran obtenidas mediante grabados con placas metálicas y los títulos excesivamente elaborados y se impone rápidamente una concepción más limpia y racional que podemos llamar moderna. Otro aspecto fundamental estrictamente relacionado con el cambio de los intereses científicos, filosóficos y literarios es la ampliación del catálogo de las obras impresas que comprende desde las ediciones de clásicos realizadas con esmero filológico a las grandes colecciones de fuentes. Ejemplo de estos nuevos cambios es la obra de Antonio de Herrera y Tordesillas la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano. Obra comprendida por cuatro tomos que fueron publicados entre los años 1730 y 1739 que contiene la descripción de las indias occidentales mapas y una tabla general de las cosas notables y personas contenidas en la descripción de las indias occidentales y en las ocho décadas antecedentes. Obra de buena calidad tipográfica con portadas caracterizadas por un gusto casi anticuario. Esta obra forma y es parte de la colección de instituciones religiosas que algún momento estuvieron bajo la custodia de conventos y monasterios de la ciudad de La Plata y ahora se encuentran en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!